Cuando apenas era pequeñito mi mamá me decía, tira y quito, un amor tienes que encontrar. No, no la busqué, dijo muy mal, ya pasó del tiempo feliz, buscamos solamente a vos. Le pregunté que cómo haría para encontrar a la que quería, me miró y luego se sorrió. No, no la busqué, dijo muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita, buscamos solamente a vos. Un amor tienes que encontrar, no la busqué, dijo muy mal, ya pasó del tiempo feliz. Buscamos solamente a vos, le pregunté que cómo haría para encontrar a la que quería, me miró y luego se sorrió. No, no la busqué, dijo muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita, buscamos solamente a vos.